Continuamos en Punto de Partida, nos visita Silvina Frana, concejal, miembro del bloque del PJ en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Vamos a charlar con Silvina acerca de cuestiones que tienen que ver con la política en la ciudad. ¿Cómo estás Silvina? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Y como para ir entrando en clima, lo charlábamos fuera de cámara, estás trabajando en algunos proyectos en el Consejo, puntualmente, ¿cuáles son los más importantes? Mirá, nosotros estamos trabajando básicamente en muchos temas de contención social, estamos trabajando sobre la problemática de adicciones, trabajando sobre la problemática de la niñez. Estos son temas que hoy por hoy ocupan la agenda, pero porque nosotros entendemos que cuando hablamos de seguridad, podemos pensar en la policía, además, pero nosotros estamos convencidos que las políticas de inclusión son fundamentales. Y estamos trabajando muy asiduamente, muy fuertemente en estos temas. Y también abocándonos a problemáticas que hacen en un municipio, un fuerte compromiso con el tema de transporte. Porque, sinceramente, entendemos que hoy es un déficit muy grande que tiene la ciudad, el transporte público de pasajeros se ha convertido en un problema para los vecinos. Mirá, esta mañana estuve en una escuela donde los chicos y los docentes me hablaban de su preocupación por el último aumento del boleto, que provocó que muchas familias no manden todos los días los chicos a la escuela. Mirá hasta qué punto hemos llegado. Claro que es grave. Así que el tema del transporte es algo para nosotros, pero tenemos como prioridad en este debate permanente, en este reclamo permanente. Y bueno, y como vos bien dijiste al principio, formamos parte de un bloque que se llama Santa Fe es una sola, porque tenemos una fuerte preocupación por la desigualdad que hay en la propia ciudad. O sea, si bien sabemos que puede no ser nueva, sí sabemos que se profundizó mucho en los últimos años. Vemos políticas que van directamente al centro de la ciudad y que generan un fuerte atraso en los barrios. Y a nosotros nos tocó recorrer los barrios por las campañas, por nuestro trabajo diario, ahora siendo aconsejarlos recorro mucho. Y veo que la gente, cuando está un poquito mejor, arregla su casa. Y las calles, su barrio, están igual. A men de la destrucción de las calles de la ciudad que hoy tenemos de solo recorrerla. Así que bueno. Son varios temas. Y hablando puntualmente de los temas vinculados a la contención social, ¿en qué están trabajando puntualmente? Mira, ahora vamos a pedir que se respete una ordenanza que establecía que un porcentaje importante de presupuesto vaya a políticas de infancia. Si bien reconocemos la buena decisión que tomó este Intendente de crear jardines de infantes en barrios que tienen cierto grado de vulnerabilidad, creemos que eso es importante, pero no es suficiente. Faltan otras cosas. Hay muchas instituciones de la ciudad que trabajan en políticas de infancia, en contención social, sobre todo en los adolescentes. Y estas instituciones hoy por hoy realizan programas, pero después no les pueden dar continuidad por falta de recursos. Entonces pedimos un compromiso del municipio. Y sobre todo, como adolescentes, en la problemática de adicciones. La problemática de adicciones tiene muchas facetas. Una que es la prevención, pero otra que es el tratamiento y la cura. Y hoy, fíjate que si en la ciudad una familia de pocos recursos tiene un chico con este problema, no tiene dónde llevarlo. Entonces estamos pidiendo al municipio que se involucre y se genere desde el municipio un centro de escucha y de orientación para que pueda orientar a estas familias. No digo que en la municipalidad tenga que haber un centro de tratamiento, pero sí un trabajo con la sociedad civil para que esto se pueda lograr. Sí, quizás por una cuestión, te diría, hasta presupuestaria, me parece. No, tal vez no creo que le corresponda, pero sí, te digo, te encontrás en barrio con gente que tiene este problema y no sabe dónde ir. Entonces nosotros creemos que la municipalidad tiene que tener un equipo que trabaje en forma interdisciplinaria para que oriente a la gente, la reciba, la derive, le facilite la gestión de becas a nivel nacional en el Sedronar. Me parece que es mucho lo que hay por hacer. Claro, una mayor coordinación entre municipio, en este caso, provincia y nación. Exactamente, para tratar los casos que lamentablemente son muchos. Silvina, y hablabas recién de la preocupación por el tema de transporte público. ¿En qué concretamente están trabajando? Mirá, nosotros visualizamos que hoy el transporte, todas las decisiones de transporte las tiene el Intendente, porque así se definió en el año 2008 con una ordenanza que como había mayoría del radicalismo en el Consejo, salió votada para que así sea. Entonces en el Consejo no podemos discutir el precio del boleto, los recorridos, las frecuencias, la estructura del transporte de la ciudad. Nosotros queremos dar ese debate. Nosotros entendemos que en la ciudad faltan líneas que cubran el este o este, en una ciudad universitaria debería haber un boleto estudiantil. Bueno, debería haber una regulación en primer término, ¿no? Hoy no hay regulación. Hoy, fíjate que la situación legal del transporte es precaria, porque hay una licitación cuyos plazos están vencidos y no hay una licitación nueva. Y como te decía antes, el tema del precio del boleto, muchas provincias, incluso la municipalidad de Rosario, tiene un fondo compensador por el precio del boleto. Santa Fe no lo tiene. La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados media sanción para que la ley de obras menores, parte de esos fondos puede venir a Santa Fe y parte de esos pueda destinar un fondo compensador. Ahora, ¿la Nación ya no destina fondos para compensar el tema del subsidio en el boleto? O sea, serían dos subsidios, sería Nación y Ciudad. Eso permitiría a lo mejor lograr este objetivo que tenemos muchos, que es que haya un boleto prácticamente gratuito de muy bajo precio para los estudiantes y todo, digamos, lo que sea el espectro de la docencia y de la educación. Hoy eso no se puede sostener. Pero tampoco yo te puedo confirmar si se puede o no, porque los concejales no tenemos acceso a ese debate, porque eso lo debata el intendente con los empresarios. Claro. Y este es nuestro reclamo. Me parece también, Silvina, interesante, no sé si lo están estudiando, vinculado a este tema del transporte, ¿no? La relación entre el transporte individual, transporte privado, si se quiere, de cada uno de los habitantes de la ciudad y el transporte público. ¿Por qué te planteo esto? Porque me parece que en una ciudad donde continuamente va creciendo el parque automotor es muy difícil que también le cierre desde el punto de vista de la economía real el número al empresario. Nosotros ya salió un informe del grupo de trabajo de transporte que funciona en la Universidad Tecnológica, que claramente demuestran que hoy es más barato tomar un transporte público que usar tu propio auto. Claro. No solamente por el costo que el auto te demanda, sino por el tema del estacionamiento. Creo que es un debate a largo plazo, pero está bien darlo. Bueno, nosotros ya estuve con la Intendenta de Rosario y ella me decía que establecieron un mecanismo para que en las 10 cuadras del Radio Centro no se estacionen. Que es un poco lo que está pasando en Europa, ¿no? Esa tendencia. Exactamente. Y también venimos trabajando desde el municipio, los concejales, con un grupo de jóvenes que están planteando fuertemente generar una conciencia del uso de la bicicleta. Mañana precisamente en el Consejo vamos a tratar un proyecto de ordenanza para empezar a demarcar zonas de bicicendas en la ciudad. Me parece que son pequeños pasos para el gran objetivo, que es que la gente no usa tanto el auto. Sí, sí, sí. Justo... Un objetivo que cuando yo se lo digo a mis amigos me dicen no tenés nada más importante que dedicarte. No, parece utópico, pero no lo es porque... No, no lo es. Hace un tiempo un amigo me informó que, por ejemplo, en Helsinki, en la capital de Finlandia, se está trabajando para que en 2025 no haya transporte individual. No es tan irreal, digamos. No, y eso tiene que ver con muchas cuestiones. Tiene que ver con cuestiones medioambientales, con el recalentamiento del planeta, tiene que ver con contaminación, tiene que ver con salud personal, tiene que ver con muchas cosas. Por eso digo, en la diaria cuando vos se lo contás a alguien te miran como diciendo, ocupate de algo más importante. Pero me parece que son aquellas cosas que tenemos que debatir para generar cambios de concientización en el largo plazo. Sí, calidad de vida también. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno. Silvina, te propongo hacer una breve pausa. Vámona. Y ya retornamos aquí para seguir dialogando con Silvina Frana, la concejal del bloque del PJ. Me va a corregir ella con el nombre del bloque. Ya retornamos. Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980, Fuego del Litoral. El mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción. Menú de pescados de martes a viernes al mediodía. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? No es cielo. No es cielo.